Primero hay que hacer los sellos a la maceta y se me olvidaron Lista la primera fase, hoyos completados Jumbos de lombriz Agua en una otra vez Cascaron de huevo Ya fue molido, cruzado y seco Y lo vamos a mezclar Y ahora si vamos a empezar a poner tierra Esta mora viene más suelta de la rocha No sé si la voy a poder sacar mucho, ¿sí? No sé suena ¿Aquí está suena? Ahí está. Ok. Voy a quitar una ramita esta que tiene como para aquí Ah, sí, creo que te voy a poner más tierras todavía También le voy a deshacer tantito así Su tierrita ya viene aquí, mi compadita Yo quiero que mi muera crezca, me dé muchas palabras ¿Estás en cargo a mi no? Sí, te lo traen y no, aquí está Ven, 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 me voy a cambiar todavía, todavía no me voy Ven, ven, es que no quiere estar contigo Acá no sé por qué no expliqué qué estaba haciendo Creo que se cortó el video Pero lo que hice fue ponerle el alimento para plantas Y comida de Nature's Care, que es el que siempre uso Lo compro en Home Depot Y luego ya que lo había colocado lo tapé con un poco más de tierra Para que se absorban los nutrientes y para que no quede expuesto a cualquier animalito o algo así Así que ya está listo Y lo último, como siempre, es regar. Sé que los árboles están medio enrapadillos, entonces no los voy a regar demasiado, pero sí es bueno echarles un poquito de agua para que revivan sus hojas y se acople la tierra nueva a la tierra vieja. Y lo último, como siempre, es la tierra vieja. Este arbolito de moras porque no le está dando mucho el sol y sus hojitas se empezaron como que a amarillar. Entonces ya lo cambiamos de lugar para que le dé un poco más el sol y esperemos que se ponga más contento y que empiece a dar moritas. Gracias. 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 Gracias.